¡Aquí no hay ningún plano! Que nos vamos a... No, no, no me ha salido ni el aviso O sea, le he pulsado para que me saliese el aviso Y de repente, ya estaba aquí ¿Qué es el lápido? Así de a gusto A ver ¿Qué era Coca-Cola? Pues a menos apodillar No, mamá Pam, pam, pam Vale Oye, güey Dime, güey ¿Dónde está mi toque contra la radiación, güey? Hijos de puta, güey Dale, no era radiación Era para la lluvia Que no te goteen encima, güey Pero goteame, gotea el pito, güey Cha-cha-ale, güey Cha-cha-ale, güey A ver, ya estoy por aquí ¿Qué me pasa a mi personaje? Se está cagando, se está meando ¿Qué te pasa? Ah, bueno, no Es que el lápido está medio... Ah, pues sí ¿También? ¿También? ¿Lo he dicho? ¿Yo, güey? Méchete ¿Qué onda, lobo, mechete? Buenas, güey Este es... ¡Ay, la mao! ¡Ay, que no tengo munición! Pero sí tengo esto ¡Way! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vale, tengo bastantes cosillas, tengo como 80 mapas del tesoro. Yo tengo 80, o sea, tengo un montón. Pregunta del millón, ¿han subido ya lo del nivel? Sí, vale. ¿El límite máximo del servidor ahora mismo cuál es? ¿Dónde se miraba esto? ¿Dónde se miraba esto? ¡Ah, eh! Hice lo de la web y dispara a desespera, solo tenía un error. Y es que al parecer en este servidor como tal no existe el PK. ¿Cómo que no existe el PK? ¿Cómo que no existe? En plan... Si tú caes, ¿sabes en todo momento todo o qué? Al parecer sí. Hostia, eso genera problemas a la peña que quiera hacer algo, ¿eh? O sea, por lo que me ha dicho, como tal, es eso, que no tienen PK ni tal. Que en eso, eh... Lo he hecho, o sea, esa la he fallado. Pero solo he fallado esa. Y que ha sido muy original mi presentación. ¿Ah? ¿Hola? Eh, porque la hice con la VTuber. Ah, bueno, claro. Eh... Un momento. En resumen, muy fácil al respecto. A ver, adivina qué tienes ahora. Eh... ¿Tiempo? ¡300 re... ¡Megas! ¡Vamos! Ahora tienes mejor internet que yo. Me alegro, tío. Es verdad, lo último que hablamos es que te ibas a cambiar la compañía. Y me alegro. Me alegro de que te hayan dicho eso, la verdad. ¡Pum! Sí, a ver qué tal. Pues yo, Will, tengo muchas cosas. Eso no, mafioso. En plan, yo tengo muchos. Tengo muchos contenidos que deciros y acéramos. Cariño, mira privado. Anda. Cuente, cuente. Hay muchas cosas que no puedo contar. Pero, si vas a la oficina de... 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 De Discord. Lo puedes ver. Te puedo decir una cosa. Lobos puto. ¡Qué hueé! A veces pasa. A veces pasa. Pasa que cosa. Ahora os invito, eh. Vale, sí. Yo estoy farmeando. Mientras. Hace remotes. ¡Uh! Pues a lo mejor... A lo mejor en una temporada te pido uno concreto. ¿Está bien? ¿Está bien? Porque sí que es cierto que me molaría tener... Emotes propios. Ya, eso en su momento lo hablamos. De hecho. De hecho. Sí, sí, sí. Míralo porque... Concretamente a ti te va a interesar también. Tú que eres el que más en el equipo está... Eh... Esa es la idea. Poder ponerse un día de estos a... A hablar. Mirar todo... Del tema estética y demás y... Y tirar pa'lante. Felicito, mira privado. ¿A esta otra visitante? ¿Para aquí en trabajar? ¿Masasasasas? ¿Para los cuervos? ¿O para las cebollas? ¿Me consejo es que le dé? ¿Vaya santo de caplaza en patética autoestima que aún tienes? ¡Suscríbete! Vale, a ver. Yo ya estoy. Vale, yo estoy haciendo una secundaria. Yo estaré listo. Las misiones que quieres hacer supongo que serán las diarias, ¿no? Sí, las de siempre. Vale. Pues hago la secundaria y voy para allá. ¡Suscríbete! 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 Me aumento a 8. Vamos a ver lo del nivel de carga. ¿Cómo? Ah, sí. ¿Cómo, cómo, cómo? El nivel de carga. ¿Cómo que nivel de carga? Nada, de mis cascos. Ah. Son Bluetooth. Son Bluetooth. Son Bluetooth. Es que yo el rollo Bluetooth no es lo mío. Quitando mis auriculares. Yo lo único que te podría llegar a comprar como sistema Bluetooth serían los cascos. Los auriculares. Básicamente. O con lo que escuchas música. Al final sí lo desactivo. Porque te coges, te vas un poco más lejos y pues sigues escuchando música y tal, pero... Ya. Básicamente. Eh, escúchame. Que ya puedo. Invítame al grupo. O lo creo yo. Eso ya como veas. Te invito, te invito. Invítame. No me invitas. Porque quiere. Ay, me invito. No. Casi... No. No me invito. No. 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 Pero sigo diciendo que quiero la boina. No me dan la boina. Lo peor es que no sé ni como la conseguí Porque lo del helado sí Que es siguiendoles en sus redes sociales Si voy a hacer vinagre Pero la boina no Vale ¿Vosotros tenéis alguna misión de algo de que Podéis adaptar a alguna nueva Eh no Tú sí ¿Tú qué nivel eres? No Y yo soy nivel 38 A ver Veniros a donde estoy A ver Ah va, sí, voy No, no tengo ninguna Solo hay un vídeo que te dice Cómo adoptar a un animal Sí, y es de Es de cuando estaba la beta Claro Eloy, que vengas a donde estamos Me estás diciendo que le baile Pues yo le bailo Ah, ahora sí Sí o no Sí, sí, sí Oye, pero no tengo que aceptar ninguna misión, Nina No, de momento no Solo bailar Y eso ya lo hice Segura que para bailar No necesito Estar en una misión activa Teóricamente ahora mismo lo estás No Sí, porque forman un equipo para eso No Bueno, da igual Bueno, pues ahora bailar Te acompañamos en el sufrimiento En efecto No me ha servido para nada Esto era lo del momento, ¿verdad? Sí Ahora Le doy a practicar Hablo con la chica Ahora sí Voy a bailar Es que mira que te lo he dicho Es que eres una cagaprisa, el macho Cállese No joder Si lo sé mejor que tú ¿Por qué no me haces caso? Eloy, me están insultando Eloy, sabes perfectamente Que tengo la lazón Sí, claro Es que Es que se inflama, macho Que solamente es Un poco de sentido común, güey Hay que aceptar la misión Para hacer la misión Niño, ¿qué quieres? ¿Por qué estás mirando la pared? Está castigo ¿Y por qué me estás mirando sorprendido? Y luego vuelve a mirar Rápidamente la cabeza Pues no te has cagado Me preguntaba ¿Por qué el jardín siempre se ve? Prolijo Prolijo Tú hiciste todo esto Sorprendente El chico parece Ah, solamente se te dan bien las plantas Pues enhorabuena Yo que sé Seguirme, putos Ah, voy Ay, que le he dado una hostia al niño Perdón Por puto Y dónde estás Andando Ah, pues anda, anda Para hacer una misión Ah, pues cuando llegas a la misión me avisas ¿No? Que no sepa a dónde ha tirado Ya, 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 ya lo sé Lo he pillado tarde, pero En plan Pinche pelotudo Es que yo pensaba que estaba aquí cerca Y yo en plan Vale, yo te sigo ¿Dónde estás? Cambio a batalla aérea Qué puta madre, cariño ¿Cómo? ¿Cómo? Cariño, quisiste batalla aérea ¿Cómo que batalla aérea? ¿En qué hombre, tío, güey? Tengo miedo ¿Cómo que batalla aérea? Creo que es un pvp de estos ¿Esos? Sí, todo Ah, que le has hecho daño Sí, le he retumbado Me ha lanzado encima una caja No sé Sale, eso es denunciable ¿Y los tíos de pegada al niño qué, güey? Ya, pero eso se llama educación A la vez A la puta, no me vale Forma un equipo de tres o más jugadores Para recuperar las pistolas de bengalas En el campamento de los cuervos Ah, eso lo vi yo también Y no lo hice porque estaba solo Sale, qué triste, güey Suena triste Porque es triste Eh, oye, ¿y este puto rando? ¡Uy, ese es el traje para la lluvia! Ácida esa Ah, es bengalas No podemos, solo tú Puedes, pelotudo ¿Por qué tengo que venir con el equipo? Creo que, creo que va a ser, creo que va a ser obvio el porqué Ah, ya ¿Qué pasa? ¿Qué tiene eso? Pues nos esperemos Vale Pues acá hay algún día, ¿no? Oye, ¿y un minigrano en la mochila pegó? ¡Estamos encontrados! ¡Muyenlos y protegen nuestras suplices! ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¡Ah, porque lo han metido! ¡Vale! ¡Claro! ¡No sabía, pero no! ¡Bueno, ven! ¡Oleaza 3-T5! ¡Por el culo de la incómoda! ¡Jejejeje! ¡No estás haciendo lesiones de la puta! ¡Eh, coño de puta! ¿Por qué estás echando fuego? Es que no es fuego, es un niño naranja Para identificarlo ¡Es un millo! A veces pasa ¡Oh, que... ¡Oh! ¿Pero qué coño tiene la caja? ¿Qué hace que la quieran tanto? ¡Eh, eh, la... La gracia del guión! zando ¡No, déjagua de enemigos! ¡No te Lenfac neighbor! ¡Nos casi decimos! ¡Sí!